El número este indica dónde empieza. O sea, yo declaro un contador que se llama i, que vale 4 cuando empieza. Esta es la condición de salida. Mientras sea menor o igual que 7, va a seguir haciéndolo. Y esto es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Esto significa que sumo ahí 1. Yo podría haber puesto esto. Y sería lo mismo. Igual a i más 1. Quiere decir lo mismo que i más más. Pero quiere decir que le va sumando 1. Ahora, si yo quisiera contar para atrás, para abajo, voy a comentar esta línea. Vamos a suponer que yo quiero lanzar una nave espacial. Y quiero contar 10, 9, 8. Pues digo, mira, empieza a mener 10. Aquí porme mayor o igual que 0. Mientras sea mayor o igual que 0, ¿qué sigue contando? Y aquí porme, menos 1. Que si lo quiere poner de la otra manera, sería i menos menos. Como da igual. Entonces yo lo ejecuto. Hace 10, 9, 8, me va restando, 7, 6, va restando. ¿Quieres hacerlo? Yo no sé cómo es. Espérate, lo voy a buscar y lo pongo. Ah, no. Mira, hay una manera más fácil. Hay una cosa que se llama traza del programa. Tú puedes seguir cómo va el programa, ¿vale? Que no me acuerdo dónde es, pero está por aquí. Tú cuando lo vas a ejecutar. Puedo hacer un punto de ruptura. Hago doble clic. Se supone que se tiene que parar cuando llegue ahí, ¿vale? Dale ese frito, no se va a parar. No se va a parar. No, no, no recuerdo dónde era. Gracias. Debug. ¿Vale? En F11 estoy en el modo Debug. Entonces el ahora mismo está aquí. ¿Ok? Modo Debug. Pone argumento y vale 10. ¿Lo veis o no? Aquí pone los valores de la variable y por dónde va. Voy a ponerlo verde. Entonces lo que va a hacer ahora es imprimir un 10. Prim el n lo que vale i. Y vale 10 pues tienen que imprimir un 10. Creo que le tengo que dar... A ver. A ver. Aquí. No, aquí es resumen. Es que yo creo ir aquí. Step. Voy dando paso. ¿Ves? Ya has pintado el 10. Ahora vuelve aquí. ¿Vale? Ahora. i vale 10. Mientras i sea mayor que 0 igual a i menos 1. Entonces lo que va a ejecutar ahora. Ahora i vale 9. ¿Lo veis o no? Y ahora que va a imprimir lo que vale i, que vale 9. ¿Veis? Y vuelve aquí otra vez. Y vuelve aquí otra vez. Ahora i vale 8. Primero i vale 8. Ejecuta esa línea. i vale 8. Y ahora va a imprimir el oso. Y vuelve. Y vuelve y así. 7, 6. ¿Veis lo que vale i aquí arriba? Le da a F11. ¿Vale? Hasta que llega. Cuando iba de 0. Se acabó. Ya no pasa de ahí. Y pasa al final del programa que es este. ¿Vale? Pues eso es lo que hace. ¿Y para volver a donde estaba yo? Le doy aquí a cerrar. No, 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 no. ¿Cómo vuelvo yo a donde estaba antes? Aquí al stop. ¿Vale? No, pero ahí me lo para. Yo quiero volver a la vista anterior. ¿Vale? Lo hace para adelante y para atrás. Ahora imaginaros que yo quiero contar los números pares. ¿Cómo lo hago? Desde 0 hasta 10 igual a i más 2. Más 2. Uy. Rung. Deboche. Rung. Ah, no, aquí es I menor o igual que 10, perdón. ¿Qué? Me pone aquí. 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué? Me pone aquí. ¿Qué? Me pone aquí. ¿Cómo? ¿Qué LED? ¿Cómo? ¿El que apareció punto? ¿El que apareció punto? Sí, no, pero el LED es para dar un valor. Aquí se declaran las variables poniendo el nombre y ya está. ¿Qué?